La Dirección General de Servicios Públicos del municipio intensificó los trabajos preventivos y correctivos de limpieza de rejillas, bóvedas y captadores, así como el desasolve de pozos de absorción ante las lluvias provocadas por el frente frío número 11 y la posibilidad de más precipitaciones por las zonas de inestabilidad. La dependencia continuó con su trabajo diario de prevención y operativo tormenta, en el que han supervisado mediante recorridos por la ciudad. El Prado Norte, la región de Tienes, la 102, la 101 y también el primer cuadro de la ciudad como es Avenida La Luna, Avenida Conjulich. Esos trabajos son de manera preventiva, todos los días realizamos aproximadamente de 8 a 10 desasolos diarios para que vayamos avanzando con las brigadas, que terminó el huracán, que continúa trabajando, terminó la tormenta y continúa trabajando. Esos trabajos de desasolos son de manera permanente. Y es que sigue la temporada de huracanes y nos enfrentamos también a las lluvias por los frentes fríos. Es por eso que no paramos. En las últimas dos semanas limpiamos 8.300 rejillas, 30 bóvedas y 81 captores, además del desasolve de 62 pozos de absorción, indicó la primera autoridad Mara Lezama. El director de Servicios Públicos, José Luis Castro, informó que por su parte en esas acciones participan 400 elementos de la dependencia municipal, quienes también han realizado el barrido fino de más de 30 avenidas. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.